En la composición de las listas de candidatos para estas próximas elecciones, se hablan de mezclas de alianzas inimaginables. Personas que hasta hace años se hablaban de izquierda, de derecha, de centro, de centro izquierda o centro derecho, prácticamente en la actualidad es una confusión total. Personajes políticos de izquierda se unen a los de la derecha, derecha a los del centro, los del centro a la izquierda, los de arriba abajo, los verdes con los azules, los azules con los blancos, los blancos con los verdes, realmente existe, reitero, una confusión ideológica. Por ende, lo que debe primar, y esa sería también una sugerencia o una observación para nuestro pueblo, es que lo que debe primar en las próximas elecciones son los valores éticos, los valores morales a nivel personal de quienes vayan a fungir de candidatos. Más allá de la permanencia o participación en un movimiento o en un partido político, reitero, están los valores de orden personal, que deberán ser fundamentalmente considerados por la ciudadanía en el momento de consignar su voto. ¿Cómo no tomar en cuenta estas circunstancias si en el gobierno nacional, hablemos del movimiento país, han habido funcionarios que hoy por hoy, reitero, están en la cárcel, o están fugados, o están sentenciados, o han tenido que salir al exilio? Claro, no todos existen buenos funcionarios, es decir, que son la valía de las personas las que debe primar en estas próximas elecciones. Hay encuestas que miden la popularidad, pero no la honestidad. Justamente. Bueno, y de paso se ha dicho, hay encuestas de toda naturaleza, inclusive aquellas que pretenden engañar al conglomerado de votantes. Vemos que en redes sociales, día a día, se lanzan encuestas en las que se ve una clara orientación para determinado candidato, y habría que preguntar sobre esas encuestas, quién las ordena, quién las contrata, cuáles son las empresas. Hay que recordar que el Código de la Democracia establece que una persona o una institución jurídica debe cumplir ciertos requisitos para tener la capacidad de realizar encuestas y publicarlas en determinados medios. Es decir, que determinadas encuestas podrían caer en el plano de la confusión o podrían estar siendo manejadas para beneficiar a determinado candidato. El pueblo rubambeño, el pueblo ecuatoriano, es demasiado inteligente y sabe y confía en las personas o en los candidatos que en el día a día han sabido responder a las necesidades de nuestro pueblo. Y que, teniendo una experiencia, porque es fundamental contar con este factor de experiencia, toda vez que muchos funcionarios de hoy en público tienen problemas luego en la administración, no por mala fe, sino por inexperiencia en el cargo público. Es decir, que juega también un rol importante, contestando y aportando también a su pregunta, de la experiencia que debe tener una persona que ostente el grado de candidato. Lo que dijimos hace un momento, ¿qué ha hecho el bien de la sociedad? ¿Cómo ha generado empleos? ¿Cómo ha generado emprendimientos? ¿Cómo ha sido el aporte para el desarrollo de nuestro pueblo?